¡Hey! ¿Qué tal les sean? Bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a ir a buscar a un ser bastante poderoso en el mundo de GTA V. Y sí, me estoy refiriendo al todopoderoso Dios en GTA V. En videos pasados ya hemos jugado con el magnífico Jesús, mejor conocido como Jesus, Jesus Christ. La verdad que mucha gente me criticó por ese video, pero me da igual. En realidad a mucha gente les gustó y hubo unas personas que se molestaron, ¿no? Suscríbete y dale like a este video ya mismo y te convertirás automáticamente en un Dios. Vas a poder hacer lo que quieras, por ejemplo, volar o cualquier superpoder o, no sé, milagro. Y ahora sí, chicos, sin más demora, vamos a comenzar este video. ¡Qué tal, chicos! ¡Nos encontramos con Dios en GTA V! Estamos aquí en la montaña de Vine. Sí, qué raro, ¿no? En la montaña de Vine. Creí que esa red social había desaparecido, pero no. Estamos en la montaña de Vine. En realidad estamos en Vinewood. ¡Qué increíble montaña! La verdad que me gusta mucho y desde aquí podemos ver toda la ciudad entera. Pero, chicos, me acabo de dar cuenta que por aquí habían unos señores tomando fotos, ¿no? Vamos a intentar ir a ver qué sucede. Perfecto, nos escondemos por aquí atrás y les vamos a dar un susto celestial, ¿no? Así que, amigo, ¿cómo estás? ¡Hola! Ahí está, buenísima, buenísima. ¡Oh, my God! Master Sensei, ¿pero por qué haces eso? ¿Pero qué no Dios solo daba amor? No, pues también da patadas, ¿no? Y puñetazos. ¡Qué increíble! A ver, ahora sí, chicos, vamos a irnos para acá. Porque, bueno, no solamente tenemos el poder de pegarle a las personas, sino que también tenemos más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, esto, chicos, vean eso, me acaban de salir alas, increíble. Soy una paloma, oh, Dios, nadie lo sabe. Pero, chicos, podemos volar con estas alas porque para eso son... ¡Vamos, Dios, corre más rápido! ¡Y ahora sí! ¡Oh, my God! Vean eso, estamos volando súper rápido y por aquí vi un helicóptero. Vamos a ver qué pasa si nos chocamos con él. Ok, ¿dónde está el helicóptero? ¡Ahí está! ¡Vean, vean, vean! Lo mandé para abajo. ¿Qué onda? A ver, ahí está. ¡Vamos! ¡Le estoy pegando al helicóptero! ¡Oh, my God! ¿Pero qué hace ese Master Sensei? ¡Cuidado! Tienes que cuidar la vida. No ponerle en peligro. ¡Maldición! A ver, vamos a ir otra vez por allá. ¡Vamos rápidamente! Y le pegamos al helicóptero. Le pegamos en la cola, ¿no? Ahí está. Bueno, en la cola del helicóptero. A ver, ahora vamos a pegarle en la cola al copiloto. Vamos, antes de que se escape el helicóptero. Vamos a pegarle y le damos un empujón supremo, ¿no? Un empujón celestial. Ahí está. ¡Listo! ¡Qué increíble, Master Sensei! A ver... ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le acabamos de dar un milagroso golpe mágico, ¿no? Oye, voy a bajar aquí a la ciudad rápidamente. Perfecto. Y así podemos volar más rápido. Ok, esto está increíble. Y pasamos por debajo del puente. ¡Impresionante! ¡Va a ser sencillo! ¡Oh, no, no, no! ¡No me quiero caer! Ahí está. Volamos antes de caer al suelo. Y listo. ¿Qué onda? ¡Ey! Me están tomando fotos. ¿Por qué me están tomando fotos? Eso no está cool. O sea... ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué se asustó? ¡Ey! No, soy Dios. Dios, me deberían de estar alabando, ¿no? No asustándose de mí. A lo mejor piensan que les voy a hacer daño. Pero no es así, amigos. No les voy a hacer daño nunca. ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡Oh! ¡Ah, no! ¿Vieron eso? Increíble la forma en que rodó. Pero está vivo, ¿no? Está bastante vivo. ¡Ah, qué onda! Por aquí está su hermano gemelo. ¡Qué increíble! Ah, pero ese tiene lentes, ¿no? ¿Y no se le cayeron los lentes? A ver, vamos a comprobarlo. Y no, los lentes quedaron intactos. ¡Qué increíble! Ok, bueno. ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos a lanzar un rayo súper poderoso a esas dos señoras! ¡Perfectísimo! ¡Oh, my God! No me lo puedo creer en Master Sensei. ¿Qué acabas de hacer? O sea, convertiste a una señora en un hidrante. Ahora está lanzando agua, ¿no? ¡Qué increíble! ¡Qué bonita es la vida! ¡Ah, casi me atropella ese hijo de fruta! ¡Vamos! ¡Le pegamos a este bro! ¡No! ¿Qué acabo de pasar? ¡Le pegué a todos menos a la camioneta que era quien quería golpear! ¡Vamos, Dios! ¡Perfecto! ¡Buenísima, buenísima! ¡Y le pegamos otra vez! ¡Se acaba de chocar de una manera increíble! ¡Y ahora lo lanzamos por ahí! ¡Perfecto! ¡Oh, my God! ¡Vean! ¡No! 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 ¡Es horrible, Master Sensei! ¿Por qué eres así, no? Se supone que deberías de dar amor y comprensión y ternura, ¿no? ¡Vamos a comprobar qué más podemos hacer! ¡Qué carajo está pasando! ¡Chicos! ¡Vean! ¡Están levitando todas las cosas! ¡What the fuck! ¡Me va a estar, Sensei! ¿Estás loco? ¡What! ¡Vean esto! ¡Salió volando el camión de FedEx! ¡Ahora sí! ¡Va a llegar más rápido a su destino! Y ya vieron esto, aquí hay un señor muy tranquilo, viendo el espectáculo, ¿no? Está muy entretenido. ¡Qué buen show, Master Sensei! Pero me tengo que ir, adiós. Está bien, amigo, bye. Que te vaya bastante bien en tu trabajo. Y han llegado los bomberos. ¡Qué increíble, ¿no? Pues a ver si pueden apagar esto, bro. ¡No, Master Sensei! ¿Dónde te sentaste? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de irnos de aquí. Y vamos a ir a la prisión, chicos. Porque me acabo de enterar que hay un recluso que fue encarcelado injustamente. Así que vamos a liberarlo. Porque, bueno, soy Dios. Literalmente puedo hacer lo que se me pegue la gana. Así que nos vamos para allá. Y la prisión está de ese lado. Ahora sí, estamos llegando. Y yo creo que vamos a bajarnos por aquí. ¡Perfecto! ¡Ah, no! Me acabo de caer. ¡Maldición! ¡No, eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me están pegando, ¿no? Me están disparando. Esto no está cool. Vamos, hacemos esto. ¡Impresionante! Acá hay otro policía. Vamos a ver qué podemos hacer con él. ¡Oh, qué onda! ¡Vean esto! Podemos lanzar rayos láser. ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué loco! Estamos lanzando rayos láser. Y voló sobre mí. Me disparó con un rayo láser. Literalmente. Así van a contar la historia. Mira, por ejemplo. Vamos a ir por ese policía. Vamos a volar sobre él. Y le vamos a disparar con mi rayo láser. Por el momento no veo al recluso al cual debemos de sacar. Por aquí hay más policías todavía. Y no sé, chicos. ¡No sé! ¡Oh, qué onda! ¡Aquí estás! ¡Hijo mío! Es Jesus, ¿no? Es Jesus Christ. Con el que jugamos la vez pasada. ¡Impresionó! ¡Oh, no! Le acaban de disparar. ¡Maldición! ¡Eso no estuvo chévere! Creí que lo habían empujado o algo así. ¡Maldición! ¿Por qué le pegas a mi hijo? Eso no está cool. Vamos y matamos al policía. Ahora sí, hijo mío. Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde está? ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¿Qué ha sucedido, chicos? Le arrancaron la cabeza. ¿Pero qué acaba de pasar? No me lo puedo creer. ¡Maldición! Esto no está cool. Menos mal que puedo esperar tres días, ¿no? Y va a resucitar. Después de este video voy a acabar bien funado, chicos. Pero no se crean. Es broma, ¿no? Todo es broma. Ahora sí, hemos llegado a esta casa. ¡No! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Oh, wow! Menos mal que no me partí la mandarina. Hemos llegado a esta casa donde se supone que vamos a encontrarnos con un demonio y tenemos que deshacernos de él. Así que vamos a comprobar si es que nos funciona. Se supone que esta era la ubicación. Ahora simplemente quedaría esperar a que venga el demonio. ¡Chicos! ¿Qué carajo? ¡Lo acabo de ver! ¡Lo acabo de ver! ¡Oh, my God! No me había dado cuenta. Pero aquí está el demonio este. No sé quién carajo es. Está muy extraño. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Vean eso. ¡Vean eso! ¡Qué clase de demonio es ese! ¡Maldición! Da mucho miedo. Pero ¿qué carajo? Está ahí atrás del árbol. No se mueve por el momento. Vamos a dispararle con mi rayo láser, ¿no? A ver qué sucede. ¡Ahí está! ¡Oh, my God! Y no se muere, ¿eh? No se muere. ¿Qué carajo está sucediendo? Vean eso. Vean eso. Increíble. O sea, le estoy disparando. Pero no le pasa nada. Solamente saca sangre. Y está sacando un montón, ¿eh? ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarnos las alas de esta manera. Ahí está. Nos las quitamos. Y ahora con la segunda explosión creo que podríamos deshacernos de este vampiro o demonio. No sé qué carajo es. Creo que es un vampiro. Aunque debería de ser un demonio porque ya lo había visto antes. Creo que es un vampiro. Ahora sí, chicos. Vamos para allá. En 3, 2, 1. ¡Listo! ¡Oh, my God! Pues ya está. No lo veo, ¿eh? No lo veo por ningún lado. Ha desaparecido incluso del minimapa. Ya no hay nada por al lado de mí. Así que, chicos, lo hemos conseguido. Nos deshicimos del demonio. ¡Y listo! Ahora sí podemos ir de vuelta al cielo. Espero que hayan disfrutado bastante del video. Para más, dejen un maravilloso me gusta y suscríbete a este canal ya mismo. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!